Ahora mismo nos vamos a Casa Amarilla, se hace la reunión especial del Banco del Alba y la solidaridad venciendo a la pandemia del COVID-19. Vamos a escucharlo de inmediato, lo que ocurre. Así es, se incorpora el canciller de nuestro país, Jorge Arreaza, la reunión especial del Consejo Social del Alba-TCP, Sector Salud, unidos contra el COVID-19. En este momento realizan la lectura del acta de acuerdos por parte de Sacha Llorenti, secretario ejecutivo del Alba-TCP. Escuchemos de inmediato. Bueno, muchísimas gracias por la espera. Es para mí un verdadero privilegio y un honor dar la bienvenida a nuestra reunión al señor canciller de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Jorge Arreaza. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Quiero transmitir el resultado del trabajo de esta reunión con la participación activa de varias autoridades, varios ministros de salud de nuestra alianza, con resultados concretos, con resultados materiales, para que juntos, como dice el lema de esta reunión, unidos, enfrentemos la pandemia. Me permito dar lectura del acta que dice lo siguiente en la parte de los acuerdos alcanzados. Se crea un fondo humanitario cuyo objetivo es constituir el banco para la adquisición de vacunas ALBA, tal como fue acordado en la decimoctava cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, así como el Banco de Medicinas para contribuir a mejorar el acceso a insumos médicos, pruebas rápidas y pruebas PCR en favor de todos los estados miembros. Se solicita a la Secretaría Ejecutiva llevar adelante las tareas de coordinación para tal efecto. Agilizar el intercambio de buenas prácticas para el combate de la COVID-19, que permita compartir experiencias en atención a la pandemia de acuerdo a las medidas y los tratamientos implementados por los sistemas de salud de los países miembros. Reforzar la participación de los países del ALBA-TCP en los procesos de negociación ya existentes para el desarrollo de un dispositivo más eficaz y efectivo para las compras conjuntas de vacunas y medicamentos para los tratamientos de la COVID-19. Impulsar la procura de mayores recursos financieros y humanos para la lucha contra la pandemia de la COVID-19, así como de promover la transferencia de tecnología y la difusión de información científica y técnica entre los países del ALBA-TCP. Afianzar la coordinación entre salud y educación superior para la gestión de programas de formación de profesionales en diversos campos de la clínica y la salud pública. Fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios hospitalarios con énfasis en la atención de las infecciones respiratorias agudas, síndromes respiratorios agudos, severos y la COVID-19. Avanzar en la cobertura universal e integral de servicios de atención de casos con la COVID-19 centrados en la detección temprana, diagnóstico rápido, aislamiento inmediato y tratamiento oportuno con el prósito de controlar la incidencia y la letalidad de la COVID-19. Reiterar la necesidad del imperativo apoyo a la OMS, destacar la relevancia de construir un inventario para la información de los laboratorios públicos y productos biológicos de la región en América Latina y el Caribe, con especial hincapié en los países que conforman el ALBA-TCP. Y aquí una parte muy importante que son los anuncios hechos por el Banco del ALBA. Considerando los esfuerzos realizados por los países del Caribe, miembros de la Alianza, para resarcir el daño sufrido por sus economías, se ha puesto a disposición un fondo a través del Banco del ALBA por dos millones de dólares que les provea un alivio económico y redunde en bienestar para sus poblaciones. Para lo cual se prevé, en una primera fase, un financiamiento inicial por un millón de dólares no reembolsable para los países del Caribe, miembros de la Alianza TCP, Antigua y Barbuda, Dominica, Grenada, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas, que les permita concluir las negociaciones con empresas y terceros países para la adquisición de vacunas. En una segunda fase, se pone a disposición un millón de dólares para el Banco de Vacunas y Medicinas para garantizar el acceso a insumos médicos, pruebas rápidas y pruebas PCR. Asimismo, se pone a disposición la capacidad productiva del Estado venezolano para la producción de la vacuna y de manera sinérgica se garantice su distribución a los países miembros. Además, el establecimiento de un puente aéreo humanitario a través de la aerolínea Conviasa que permite el traslado de las vacunas, personal médico, tratamientos, insumos médicos, entre otros, en beneficio de la población de los Estados miembros del ALBA. Caracas, 19 de enero del año 2021. Señor Canciller, señor Ministro, distinguidos y distinguidas delegadas y delegadas, esas son las conclusiones concretas a las que ha llegado esta reunión. Bueno, me permito ofrecerle la palabra al ciudadano Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, para que nos honre con el cierre y la clausura de esta importantísima reunión. Ministro. Muchas gracias, estimado compañero Sacha Llorenti, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Queridas ministras, ministros, ministro de Salud, Carlos Alvarado, viceministros de los equipos de Cancillería Salud de Venezuela y del resto de los países de nuestra Alianza Bolivariana. Muchas gracias por haber participado el día de hoy, escuchando las conclusiones que se han alcanzado. Bueno, definitivamente, hemos logrado el nivel de concreción que nos exigían nuestros jefes de gobierno en las últimas reuniones de un año tan complejo como fue 2020. En la última de las reuniones del 14 de diciembre, el presidente Maduro, el presidente Díaz-Canel, el primer ministro Raúl González, entre otros, eran hasta severos con los equipos para lograr los niveles de concreción. Se anunciaban entonces algunas iniciativas que hoy ya toman cuerpo real y concreto. El banco de vacunas, el banco de medicamentos, de medicinas para los tratamientos, muy importante, porque son en las dos direcciones. Las vacunas tienden a ser la solución estructural, pero tarda tiempo, amerita logística, amerita producción, traslado. Mientras tanto, en todos los países del mundo, pero sobre todo en nuestra América Latina, se presentan diariamente casos moderados, casos leves y casos graves. Y allí es donde tenemos que atender con prioridad. Para ello se establece entonces este banco de tratamiento. Los ministros de salud también han hablado, han hablado del intercambio y el buscar, coordinar los protocolos de esos tratamientos. ¿Cuáles son los antibióticos que se utilizan? ¿Cuáles son los antivirales? ¿Cuáles son los mecanismos preventivos? En casos de gravedad, ¿cómo se trata? Eso ha sido tratado y los puntos focales que se han designado en cada uno de los gobiernos de nuestra alianza van a seguir trabajando en ese sentido. Las buenas prácticas para abordar la enfermedad. Las compras conjuntas. Aquí además tenemos que agradecer al Banco del Alba, aquí está su presidente Raúl Licausi, el haber dispuesto de unos fondos que estaban allí disponibles, que este año afortunadamente no hubo desastres naturales que lamentar, huracanes. Y allí, con esos fondos, se ponen a disposición de los países del Caribe, sobre todo el Caribe Oriental, para que en una primera fase culminen las primeras negociaciones que ya estaban en marcha, pero inmediatamente entrar en la fase de la negociación conjunta. Del poder establecer, bien sea con los laboratorios en Rusia, o en Estados Unidos, o en China, o donde corresponda, bueno, una negociación de los estados, de los gobiernos de nuestra alianza bolivariana en conjunto. Eso nos va a facilitar mayor oportunidad a la hora de contar con la vacuna. Nos va a facilitar mejores precios, en consecuencia poder comprar más. En una primera etapa se ha hablado del personal de salud de nuestros países. Bueno, vamos hacia allá, y luego lo vamos complementando. Por eso es un banco. Es posible que uno de los países tenga una carencia, se le adelantan esas vacunas, luego lo reponen. Es, digamos, algo virtuoso que se nos ofrece. Es muy importante que se haya establecido muy bien ese método conjunto. Cómo debemos detectar tempranamente, atender, diagnosticar, y luego en las distintas etapas de la enfermedad, cómo atenderlo. Allí es donde se salvan las vidas. Creemos que, por ejemplo, en nuestro continente, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que tienen índices de mortalidad, de letalidad bajos, lo han hecho gracias a unos protocolos que están allí para ser analizados y para ser compartidos. No solo por los compañeros del ALBA-TCP. Le hemos también transmitido a otros amigos del Caribe, de América del Sur, nuestra voluntad y disposición como ALBA de abordar también con ellos estos tratamientos y estas coordinaciones. Así pues que vamos avanzando ese puente aéreo también con nuestra línea aérea, con Viasa. Pero estamos seguros que hay unas líneas en el Caribe que se pueden sumar. Incluso a los privados se les hace un llamado al sector privado. Si hay unos pacientes, un brote, surge un brote. En una de las islas de los estados del Caribe Oriental y necesitan antivirales, y necesitan insumos, necesitan unos respiradores que los tenemos en Venezuela, o en Nicaragua, o en Cuba, bueno, fácilmente se harán llegar con el personal médico, con el personal técnico necesario. Nuestro Ministerio de Salud también ponía a disposición capacitación, por ejemplo, en el caso de los protocolos para la asistencia respiratoria no invasiva, que es mucho más, digamos, fácil de utilizar, no amerita tanta maquinaria, tanta sofisticación, y hay métodos y se han formado especialistas en Venezuela, y pueden ir a los países del Caribe, de Sudamérica, del Alba y más allá, a aportar esos conocimientos. Ahora hay que ponerle entonces, como ya la Secretaría Ejecutiva nos anunciaba, va a ser la encargada de poder coordinar estas iniciativas, estos bancos de medicamentos, de vacunas, y, bueno, que no dependa solo de un país, sino de todos a través de la Secretaría, y que los puntos focales lleven esto a lo concreto, que podamos empezar a sentarnos con los laboratorios, con los estados que producen las vacunas, en conjunto, como grupo de países. Recuerden que la nuestra es una alianza que se fundamenta en la solidaridad, que se fundamenta en la complementariedad, que se fundamenta en los principios de unión más sensibles que puedan existir en este mundo. Se trata de Simón Bolívar, se trata de nuestros libertadores, se trata de Fidel Castro, se trata de Hugo Chávez, se trata del Che Guevara, se trata de, bueno, poner todas nuestras capacidades para, como decía el libertador Simón Bolívar, generar aquel sistema de gobierno, en este caso, de gobierno multilateral, que le brinde la mayor suma de felicidad a nuestros pueblos. Es un desafío, nos han pedido concreción, el presidente Nicolás Maduro habló conmigo hace minutos, muy pendiente de esta reunión, de cuáles eran sus resultados, y, bueno, que ya esto que se ha creado con estructura, con financiamiento, bueno, pase a la acción y que podamos ver los resultados en poco tiempo. Permítanme, en nombre del presidente Maduro, felicitar a la Secretaría Ejecutiva, a sus equipos, a los equipos de todas las cancillerías y ministerios de salud que han estado involucrados en esta reunión de emergencia prácticamente, que se convocó la semana pasada, a mediados de la semana pasada, y, bueno, mantengámonos en la emergencia para atender esta pandemia y para con ello aprovechar y fortalecer nuestras coordinaciones y nuestros sistemas de salud. Felicitaciones, muchas gracias. Bien, eran declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Jorge Arriaza, en lo que ha sido esta reunión especial del ALBA-TCP, donde además se han aprobado importantes acuerdos, entre los cuales destacan la creación de un fondo humanitario para el combate del COVID-19, la creación de un banco de medicinas en favor de los Estados miembros, además agilizar el intercambio... ...es lo que ocurre a esta hora.